Villarino de los Aires Villarino de los Aires volvía a vivir este sábado una nueva edición de la fiesta de la Vendimia y como el año anterior a iniciativa de la Ruta del Vino Arribes pero patrocinada por el Ayuntamiento Villarínense una jornada que además de degustar los sabores genuinos de Arribes sirvió para celebrar el final de la recolección de una cosecha excelente en cuanto a la calidad de la uva así el programa de actos comenzaba con una breve intervención por parte del presidente de la Ruta del Vino Arribes y alcalde de Villarino, Julián Martín, que daba la bienvenida al público también intervino el diputado turismo Juan Carlos Javallos el director técnico de la denominación Origen Arribes, Carlos Capilla y la gerente de la Ruta del Vino, Liliana Fernández les escuchamos La Vendimia, el año pasado fue espectacular y este año espero que sea mucho mejor bien, todos sabéis que hacemos esto por no perder las tradiciones que mucha gente joven pues no sabe cómo se hacía el vino y ahora que sepan que el vino no sólo sale de la botella que sale de pisar las uvas y de las fábricas que hacen o sea de las bodegas que hacen el vino ya más moderno y tal bueno, pues nada, estamos aquí, hoy van en principio a pisar las uvas y luego vamos a hacer una cata de vino aquí que lo de la cata os lo explica ahora Carlos que sabe, es el que la va a hacer y bueno, yo agradeceros y espero que esto se siga haciendo más años porque la verdad es que es espectacular así que agradecer al diputado de turismo, Juan Carlos que ha venido hoy a estar con nosotros a Juan Carlos Capilla, que es el que va Liliana también, que estamos aquí y bueno, quiere deciros cuatro palabras el diputado de turismo, Juan Carlos así que le paso la palabra Juan Carlos Bueno, buenas tardes a todos antes de nada, gracias alcalde gracias al ayuntamiento de Villarino por esta invitación a la diputación provincial y a mí personalmente como diputado de turismo lógicamente, es que no podía ser de otra forma hay que felicitar al ayuntamiento y al alcalde a la cabeza por haber tenido la iniciativa de recuperar esta fiesta absolutamente tradicional que tengo entendido que he llevado perdida muchos años y desde luego que hay que dar la enhorabuena Pido disculpas por no haber podido venir el año pasado lo cierto es que tenemos una agenda complicada mucho más el día de hoy que es el día del Pilar aprovecho la ocasión también para disculpar la ausencia de mi compañero diputado comarcal de Jesús Mari que me ha pedido que disculpara su ausencia pero le tocaba acompañar hoy día del Pilar a la Guardia Civil en Barroco Pardo y bueno pues efectivamente hay que promocionar estas fiestas alcalde, la promoción de estas fiestas hace que no perdamos el sentido de donde venimos que no perdamos nuestras tradiciones que se sepa cómo se fabrica el vino el valor añadido que tiene el vino el trabajo que conlleva y es una forma no sólo de poner en valor el vino no sólo de poner en valor el territorio es una forma de poner el valor y el trabajo de los viticultores de todos los profesionales de las bodegas de los trabajadores por supuesto de los técnicos del gerente de la denominación de origen Arribes del Duero como no de la gerente de la ruta del vino Arribes Liliana así que sí que os pido un fuerte aplauso para ellos porque están realizando un trabajo absolutamente excepcional por este territorio por esta tierra por este producto y por su transversalidad que se puede convertir como decía hace poco en una oferta en forma de enoturismo así que enhorabuena y disfrutar de este día y que no se pierda nunca gracias Hola, muy buenas tardes es fácil dar los agradecimientos dar los agradecimientos merecidos tanto a la excelentísima diputación como al ayuntamiento como a la ruta del vino a mi compañera Liliana pero no quiero dejar de hacer extensivo el agradecimiento a todos esos viticultores que hacen posible que hoy podamos estar celebrando una fiesta de la vendimia años y años de trabajo años de cultivar en zonas muy complicadas de cultivar un producto que hace unos años no tenía un valor añadido y gracias al fantástico trabajo que han hecho ellos que han hecho con las bodegas podemos decir que ahora estamos en un momento muy dulce dentro de la denominación de origen Arribes con lo cual yo creo que esta fiesta es por ellos para ellos y para agradecerles el fantástico trabajo que han hecho que están haciendo y que espero y deseo que siguen haciendo muchos años muchas gracias a todos paso la palabra a Liliana la gerente de la ruta de vino bueno bienvenidos a todos buenas tardes estamos encantados ya como anticipador alcalde de estar este segundo año aquí en la plaza de Villarino celebrando nuestra fiesta de la vendimia de una vendimia que aunque luego nos contará Carlos porque tendremos la suerte de que nos dé una cata ya hemos terminado y que ha tenido muy buena calidad un poquito menos de cantidad pero muy buena calidad a mí que me toca siempre defender los recursos turísticos de las Arribes y de esta tierra que yo quiero tantísimo pues solo deciros que somos unos afortunados porque tenemos unas variedades de uvas minoritarias que no existen en ningún otro sitio del mundo que tenemos que ser conscientes de esos recursos que tenemos y continuar desarrollándolo con el apoyo de las diputaciones de los ayuntamientos de los viticultores y que bueno y tengo la suerte de que como me han dejado la última para hablar soy yo la que me toca abrir el festejo con lo cual ahora mismo vamos a proceder al pisado de la uva que irá acompañado con el tamboril después vendrá Carlos con su cata luego probaremos productos locales de los restaurantes y por último tendremos la actuación del niño de Guadilla así que bienvenidos a todos y espero que disfrutéis mucho de la tarde a continuación tendría lugar una demostración del pisado tradicional de la uva a cargo de dos jóvenes y a las que se sumaron posteriormente varios niños un momento al que seguiría una cata de vino de la bodega Viña Romana de Villarino de los Aires y que explicó Carlos Capilla al público asistente seguidamente tendría lugar una degustación de productos de la zona ofrecida por los socios de la ruta del vino a Rive el broche a la jornada lo pondría la actuación de canción española a cargo del niño de Guadilla que con su interpretación hizo vibrar al público y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!